Todo lo que yo hago es una música, no está situado ni en pop ni en rock, es música. En todo caso, lo que más me gusta cantar es la cosa del folclore de Argentina. Entonces yo hago esto, todas las canciones de los compositores argentinos y latinoamericanos, cada vez mi espacio, como dijo ayer el diario de Nueva York, se está abriendo más para todos los compositores de América Latina. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, caerá, caerá, caerá. Cambia todo, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde, de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiel, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia todo, cambia todo. Cambia todo, cambia todo. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo. El permanente recuerdo, no olvidarse, no tapar, como si nosotros nos tuviéramos que olvidar de los que fueron asesinados, torturados, humillados, como la canción que yo canté anoche, pero nunca derrotados, porque nosotros estamos vivos para que esos que torturaron y que humillaron y quisieron desaparecer, nosotros, los que todavía tenemos vida, no nos olvidemos más. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeté, que no me abofeté en la otra mejilla, después que una garra me arañó la suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. León viejo. León viejo. La guerra no me tenía quien la tiene. DESCRIBínese. La guerra no meala. LA ber columna. León viejo. Pues que eso te väldigt. No los cuantos. Les cuantos ya no me caFFan las cosas. Y yo lo tengo. No me lo bueno sólo sobre un por就是 lo demás. Él es tan solooding por eso, please it.... Así es la fuerza de Dios que el slopesoип inocencia de nuestra pastora, No me sea indiferente Desahuciado es tal que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente